Justamente hasta ahora han venido personas de la plataforma y médicos también que han venido en una vigilia pidiendo que liberen a estos médicos que han sido detenidos en esta jornada. Saludamos al decano de la Facultad de Ciencias de la Salud quien se ha venido y pide la liberación de las 7 personas que se encuentran aquí en la FECC. Buenas noches. Obviamente, porque no son criminales. El pueblo tiene que saber que el comandante es un incompetente. Hemos hablado con él antes de que se produzca el refriega. Le hemos pedido deduciar. Le llegó una prepotencia absoluta y esto es lo que ha resultado. Agredidos ellos, agredidos nosotros. Esos gases que están utilizando son absolutamente tóxicos. Eso es el criminal. ¿Qué les han dicho ahora aquí en la FECC? ¿Los van a liberar? ¿Les han dado 8 horas? ¿Qué determinaciones va a tomar la policía? Miren, ellos están haciendo su show como siempre y en lo que están determinando están queriendo cautelarlo a gente que no tiene absolutamente nada que ver. Es triste decirlo, pero nosotros no podemos permitir. Nos da pena decirlo. Imagínense dónde está esta gente. En un centro de criminales. Y esta gente es gente de bien. Pueblo cruceño, entiendan, estamos peleando por ustedes. Ya está bueno. Esa incompetencia que muestran las autoridades, el comandante, porque eso es ser incompetente. No saber manejar una situación de esa. Si no saben, pues que no se metan. Le hemos pedido de frente, señor comandante, evitemos este conflicto. Lo ha provocado él. Se le dijo, no hagamos esto. Y a las mujeres. Mujeres, no las vio ahí mujeres que estaban con de blanco. ¡Qué bárbaro! Parece que no han nacido de una mujer de estos tipos. Son unos incompetentes realmente. Deberían estar fuera. Esta es la petición que hacen justamente médicos que se han venido a hacer una vigilia. Y personas que han llegado, incluso desde Puerto Pailas, pidiendo la liberación de estas siete personas que se encuentran dentro de la FELCC. Aún no se ha definido. Primero se mencionaba de que en ocho horas iban a ser liberados. Pero se está esperando la llegada de la fiscal del caso para determinar quién continuará y cuál será la situación de estos médicos. Que también se encuentran dentro de aquí de la FELCC. Magalí, reiteramos entonces la información. Estos médicos han sido detenidos producto de las movilizaciones en Puerto Pailas. Efectivamente. Hoy día, en el segundo día de bloqueo que habían hecho los médicos aquí en la ciudad de Santa Cruz, de dirigirse hasta Puerto Pailas. Y en todas estas movilizaciones han sido detenidos siete personas. Sabemos que hay un menor también de 15 años que está entre medio de estas movilizaciones y fue detenido. Son médicos de diferentes rubros que también estaban interviniendo y estaban mostrando su manifestación. En rechazo al artículo 205. Y ahora se encuentran aquí dentro de la FELCC de la ciudad de Santa Cruz. Muchísimas gracias, Magalí, por la información. Esto es lo que está sucediendo en la Fuerza Epecial de Lucha contra el Crimen. Después de estas manifestaciones, la intervención policial, el bloqueo en Puerto Pailas por parte de los profesionales en salud. Nosotros iniciamos el programa haciendo una reflexión. Son 36 días de este paro médico. Son 36 días que los pacientes están sin atención médica. Son 36 días que no se puede resolver este conflicto. Pero vamos a agradecer la presencia del Ministro de Gobierno, Carlos Romero, que nos está acompañando esta noche muy gentilmente. El Ministro, un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Que no me pierda. Buenas noches. Buenas noches, César. Un saludo cordial. Un saludo también a Cecilia en Santa Cruz, a los conductores del programa Que No Me Pierda. Agradezco la gentileza para poder dirigirnos a los estilos televidentes. Gracias, Ministro. Bueno, Cecilia, hoy, estos días, la próxima semana, se está tomando unos días de descanso. Así que lo está viendo el país en este momento. Estamos compartiendo toda la información en los nueve departamentos. Estamos en los cuatro puntos cardinales y, por supuesto, nuestra señal internacional. Ministro, se han generado muchos focos de violencia durante este último tiempo, las marchas, las movilizaciones, la intervención de la policía para desbloquear, pero violencia en general, en un conflicto que está durando 35 días. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su visión a propósito de este tema? Muy preocupante, ¿no? Y, obviamente, nadie puede estar tranquilo, nadie puede sentirse bien. Lo que está sucediendo es inverosímil. Lo que está sucediendo es como una suerte de película tenebrosa, ¿no? Porque los médicos son personas que tienen que salvar vidas, son protectores por naturaleza, misioneros, yo diría, que entregan su conocimiento al servicio de los demás. Además, lamentablemente, ahora los médicos están lejos de sus pacientes, de sus enfermos, los enfermos, especialmente los más pobres, están en una situación de abandono. El origen de este problema es un artículo en el Código Penal que tipifica como delito la mala praxis profesional. Los médicos han sentido en su estructura colegiada que este artículo es como una espada de Damocles sobre su cabeza para su ejercicio profesional. Los parlamentarios que han elaborado este artículo han explicado que está dirigido a casos extremos donde, por negligencia o mala práctica, se han perdido vidas humanas, pero que en su implementación tiene una serie de filtros. No es un artículo abusivo ni discrecional, sino tiene una serie de filtros. Admite el derecho a la defensa, solamente procede en caso de que un peritaje científico-técnico establezca que objetivamente ha habido descuido o negligencia. No se aplica cuando las condiciones materiales, logísticas, técnicas, o la situación extremadamente crítica del paciente prácticamente hacen que la responsabilidad del médico quede eximida. Pero bueno, el tema es que en torno a este debate se han polarizado las posiciones y como tú decías, César, se ha incorporado un componente de violencia. Lo escucho yo a un docente de medicina de la universidad ahí que, como si fuera dirigente universitario, está manifestándose en la Puerta de la Felses en Santa Cruz, insultando, utilizando adjetivos. ¿Qué es lo que yo he escuchado en todo este tiempo? Yo he escuchado en todo este tiempo que los movimientos sociales no saben leer y escribir, que las autoridades son incompetentes, que no sé qué, como si habrían gentes de élite y estatus privilegiado en nuestro país que nos van a decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? No me parece una manera inteligente de abordar el problema. No me parece que sea prudente salir con canicas y lanzarlas con impulsores a los policías, siendo profesionales de la medicina, ¿no es cierto?, para agredir y atacar. Ahora van y bloquean un puente, interrumpen un camino troncal, perjudican a la población, perjudican al transporte, a los servicios, al trabajo, provocan profundos danse económicos a Santa Cruz y al Beni, a la Chiquitania, y resulta que son las víctimas, angelitos, que han sido agredidos con gases lacrimógenos por policías, ¿no? Entonces, no creo que esto conduzca a generar un escenario. Hay que resolver este tema en una mesa de diálogo, y para llegar a una mesa de diálogo la fórmula es más o menos simple, ¿no es cierto?, separar los componentes confrontacionales, neutralizar el discurso agresivo, saberse que uno no es dueño de la verdad absoluta y que no tiene un estatus de privilegio y de impunidad, y simplemente tener una voluntad para mirarse a los ojos y poner las cartas sobre una mesa. Ahora, Ministro, recordemos también que hubo otro conflicto de los profesionales médicos hace algún tiempo atrás, un conflicto que duró más de 50 días, en el que aquella oportunidad de la autoridad del Ministerio de Salud era el doctor Calvimontes, ministro de Salud, ex ministro de Salud, y que, bueno, fue prácticamente descartado como un vocero habilitado, un vocero fidedigno para llevar adelante las negociaciones. Ministro, usted conoce al sector de los profesionales en salud, ministro, usted conoce la problemática también de este sector, se ha logrado paralizar un conflicto en su momento, la convocatoria a una cumbre ha sido la salida importante, lamentablemente esa cumbre no ha funcionado, pero, ministro, en algún momento usted podría convertirse en un interlocutor válido para poder buscar lazos de solución en este conflicto. Sí, César, yo le agradezco por las consideraciones. El gobierno nacional ha señalado a los profesionales y trabajadores del sistema de salud que las puertas del diálogo están absolutamente abiertas. Segundo, ellos pueden definir con qué interlocutor se sienten mejor. Yo entiendo, somos así los seres humanos, llenos de complejidades, a veces subjetivismos y suspicacias. De repente los dirigentes médicos piensan que van a ser manipulados, no sé, hay temores. Si no se sienten bien para hablar con X ministro, Z ministro, quieren hablar con el vicepresidente, con el presidente, con un par de ministros, les hemos dado la posibilidad de que ellos definan la interlocución. La anterior vez, sí, yo tuve el privilegio de poder reunirme con ellos, a varios de ellos los conozco. Lamentablemente una persona clave en su momento falleció hace algún tiempo atrás, hace un par de semanas atrás, una persona a la que me permito rendirle homenaje, el doctor René Bilbao, que era dirigente del Colegio Médico de Santa Cruz, ayudó muchísimo a él. Hay otros dirigentes que de repente están equivocando un camino, de repente piensan que mientras más se radicalice, mientras busque otros sectores, mientras permita la participación de algunos actores políticos, están ganando más cuerpo para generar un diagrama de relación de fuerzas que les sea favorable. César, yo soy un poco viejito en esto del Ministerio de Gobierno. Tengo muchos años, soy el ministro que más tiempo ha durado en el cargo en toda la historia de Bolivia. Y en ese sentido, he visto muchos conflictos sociales. Cuando se incorporan elementos con connotación político-violenta, esos procesos tienen un mal fin. Así ha sucedido con la movilización de Achacachi, que quería terminar con un alcalde, la movilización de Adepcoca, que no quería límites a los cultivos de coca, en fin, esto es más simple de lo que aparece. Yo creo que esto se puede resolver en una hora dialogando, sinceramente. Pero el diálogo tiene que alejar el contexto de confrontación. Por eso el gobierno ha pedido, normalicen la situación y dialoguemos. Ministro, yo aprovecho para consultarle y tener la palabra oficial de las autoridades de gobierno, especialmente la suya. Hemos escuchado información que probablemente hay que corroborarla. No hemos tenido la oportunidad de hablar mucho con las autoridades. Pero, por ejemplo, se dice que las autoridades de gobierno quieren el desgaste de este conflicto. Las autoridades de gobierno quieren polarizar el sector para que de una manera natural se desgaste y no haya solución. ¿Esto es cierto? ¿Es posible, ministro? ¿Es verdad? ¿No es verdad? Nadie está tranquilo cuando hay una situación de conflictividad, ¿no es cierto? Así es. El gobierno no puede ser indiferente a eso. He escuchado a algunos analistas, a don Jorge Lazarte, que decía, esto recuerda la coyuntura del año 2003, cuando varios sectores se van articulando y anuncian que un gobierno ya está llegando a su final, ¿no es cierto? Esas lecturas no son objetivas. Es decir, despoliticemos este escenario. Esta no es una lucha de fuerzas. No estamos aquí en una pulseta para ver quién le gana a quién. Porque yo entiendo que los médicos no son un actor político. Que hay actores políticos que quieran aprovechar esta movilización, desviarla contra el gobierno, eso hay, indudablemente, ¿no es cierto? Esa es la oposición, pues. La oposición siempre va a aprovechar un escenario de conflictividad social para tratar de montarse y sacarle tajada. Lamentablemente así es la política. Pero mientras nosotros visualicemos que hay una problemática cuya preocupación compartimos entre los representantes del sistema de salud y el gobierno nacional, que es la problemática estructural de la salud. Entonces, si tenemos coincidencia en eso, si ellos demandan un cada vez mayor esfuerzo estatal para generar las condiciones, para brindar un buen sistema. Si el gobierno aspira a una universalización en el servicio, bueno, hagamos una construcción conjunta, colectiva. Ellos han propuesto, los médicos, y me parece con mucho acierto, discutamos una ley general de salud. Perfecto. ¿Por qué seguimos entrampados en un círculo vicioso, que es el artículo 205? Como esa vez, el debate de las ocho horas, era lo que entrampaba cualquier escenario. Ahora es el debate del 205. Un escenario que oxigena el tratamiento de la problemática es un abordaje más integral. Ellos han dicho ley general de salud. Perfecto. Nosotros decimos una reingeniería del sistema de salud. Estamos coincidiendo. Pero, luego, hay que sentarse en una mesa a dialogar. Es como que usted, César, me invite a su programa y me reciba con una corbata amarilla. Pues, no sé, yo me siento un poco agredido. No, por favor, ministro. Es una casualidad. Es una casualidad. Usted sabe que yo soy muy bolivarista, ministro. Ahora, si uno se siente en una mesa, no lleve su garrote escondido debajo de la mesa, ¿no es cierto? Uno va desarmado espiritualmente, pone las cartas sobre la mesa y se pone a dialogar y encuentra una solución. Ahora, lo que han manifestado los dirigentes del colegio médico es que no ha habido un diálogo sincero, ministro. Eso también es fundamental. Tiene que haber un diálogo sincero. Ahora, los dirigentes dicen, bueno, queremos dialogar, pero no vamos a levantar las medidas de presión, no vamos a levantar el paro, no vamos a levantar las marchas, vamos a seguir en paro y no se va a atender. Por otra parte, el gobierno dice, no, levanten el paro, levanten las medidas y recién vamos a dialogar. ¿Alguien tiene que ceder, ministro? Sí, bueno, primero, primero, en el tema del diálogo, ya hemos avanzado, estamos coincidiendo. Hay que analizar integralmente el asunto. Luego, las condiciones del diálogo. Pedimos una normalización del servicio. Ellos pueden mantenerse movilizados. Hay diferentes maneras de movilizarse, de expresarse. Uno puede hacer vigilia, uno puede, qué sé yo, definir reuniones permanentes, vocerías permanentes en los medios. Hay distintas maneras de movilizarse. Pero no es sana una movilización que suspende la atención de enfermos. Eso es lo que estamos pidiendo. Ahora, eso no es muy grave, ¿no es cierto? Yo creo que hay fórmulas para tomar esa decisión. Ellos dicen diálogo sincero, pero claro que sí. Lo hemos hecho antes y lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Pero la única forma de resolver y saber que va a ser así es sentándose en una mesa. Es correcto. Sentándose en una mesa. Y es por eso que nosotros hemos pedido durante mucho tiempo en este programa, ministro, hemos pedido en este programa, le hemos pedido a las autoridades de gobierno, le hemos pedido a las autoridades, de los profesionales en salud, que busquen un momento, que busquen ese punto de encuentro, ese principio para iniciar el diálogo. Son 36 días que la gente no tiene atención médica. Hoy día ya ha colapsado varios hospitales. Hay otros sectores también de profesionales, hay otros sectores que se están sumando a esta huelga, ministro. Y esto no puede continuar así. Si vamos a terminar el año de esta manera, creo que por lo menos terminaremos con un conflicto solucionado. ¿Usted cree que sea posible, ministro? Sí, 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 definitivamente. Yo creo que ese tema no es por una exageración, por una soberbia ni nada que se parezca. Yo pienso que en una hora, en dos horas, uno se pone de acuerdo. Uno marca un camino, se pone de acuerdo, resuelve las cosas. Solo démosle la oportunidad al diálogo. Veamos qué es lo que impide dialogar. Démosle una oportunidad al diálogo. Ahora, quisiéramos lógicamente que el año nuevo todos los recibamos en paz, en armonía. Para eso sirven estas fiestas, que tienen un valor simbólico espiritual además, ¿no es cierto? De tal modo que no hay que perder la esperanza de que en las siguientes horas podamos generar esas condiciones. Ojalá, ministro, usted... ¿Qué les diría en este momento a la dirigencia a los profesionales en salud? Los convoca a un diálogo como ministro de gobierno. Usted ya conoce la problemática del sector salud, conoce a los dirigentes y además también ha sido parte de otro escenario, quizás de la misma manera convulsionado en su momento. Sí, mire, César, usted recuerda un conflicto en Colquiri. Un grupo de mineros estaba en un cerro, otro grupo de mineros estaba en otro cerro y de ambos lados se dinamitaban. Habían heridos, luego hubo una movilización en La Paz, un grupo lanzó una dinamita y mató a... o le explotó la dinamita a uno mismo, no recuerdo, pero hubo un muerto. Y en ese momento parecía imposible sentarse a dialogar. De hecho, yo lo intentaba y se golpeaban físicamente delante mío. Yo en tono de broma le decía al viceministro Pérez que me acompañaba esa vez, aprovechando el desorden, nosotros más les daremos a los dos bandos, digamos. Y al final, al final dialogamos, nos pusimos de acuerdo, se firmó un asta y espontáneamente ambos grupos cantaron el himno nacional. Porque al final, realmente es nuestra patria, nuestro hogar, nuestra identidad. Todos somos bolivianos, aquí no somos enemigos, no resolvemos nuestras diferencias a palos, ¿no es cierto? Las tenemos que resolver dialogando. Así es que yo les doy la mano, les extiendo la mano a los compañeros del sistema de salud, dialoguemos, atiendan a los enfermos, los dirigentes, mientras tanto, dialogan con el gobierno y seguro vamos a resolver las cosas. Ministro, ¿hay detenidos ahora de este bloqueo ahí en Puerto Pailas? ¿Hay siete médicos que están detenidos? ¿Qué va a pasar con ellos? Yo le he pedido a César a la policía, y lo saben ellos, le he pedido a la policía, si hay un bloqueo, acérquense y conversen. Y han conversado, han conversado ayer, han conversado anoche, han conversado esta mañana, han conversado a media mañana, han conversado a mediodía, y ellos han dicho, nos vamos a retirar, no intervengan. Ha ido la policía, ha ido con fiscales, no ha ido sola. El comandante general ha dispuesto que toda movilización policial esté acompañada de fiscales, me parece correcto. Pero luego hay gente que provoca violencia, lanza piedras, instrumentos contundentes, ataca, agrede, entonces no es correcto. Ahora, lamentablemente, hay unas personas que han sido detenidas, habrá que valorar la situación de cada uno de ellos, a mí me preocupa también que haya detenidos, lo lamento definitivamente, pero una función nuestra es conservar el orden público. Cuando hay un bloqueo, la gente del bloqueo nos pide que nos exige que restituyamos la normalidad, porque no es correcto que una persona, a veces con chicos pequeños, en un bus esté atrapada durante horas, de horas, de horas, en un conflicto en el que no tiene nada que ver de manera directa. No me refiero a este bloqueo solamente, me puedo referir al bloqueo de Achacachi o al de Camiri o a tantos bloqueos que han perjudicado a gente por unos conflictos en los que no está involucrado directamente. Ahora, pues, lamentablemente, cuando un bloqueo termina con una acción coercitiva, como en este caso generalmente hay detenidos, nosotros no vamos a presionar para que esos detenidos sean castigados, corresponderá al fiscal establecer si tienen o no participación. Ministro de Gobierno, una vez más hace una invitación, una convocatoria también a nombre del Gobierno para instalar el diálogo. Creo que es una, es otra posibilidad que se presenta, el Ministro de Gobierno, reitero, conoce el sector, conoce la problemática, probablemente sea un interlocutor válido también para poder acercar a un diálogo. Quiere hablar con el Presidente, quiere hablar, la dirigencia de los profesionales, quiere hablar con el Presidente. Ahora, porque no ha encontrado las personas que han sido interlocutores válidos, la Ministra de Salud, otras autoridades, la Presidenta de Diputados, en fin, no han convencido a los profesionales en salud y se ha derivado en esta huelga de 36 días. Ministro, antes de terminar una consulta inevitable, hoy se ha conocido también la detención de un ciudadano que vivía en el país, pero que aparentemente está vinculado con cárteles internacionales del narcotráfico. Sí, muchas veces, César, hemos pedido en varios escenarios internacionales que los estados deberíamos poner a disposición de los distintos países la gente que tiene antecedentes criminales. Es decir, si hay gente que tiene vínculos con un cártel mexicano, debería México o Colombia o quien tenga la información ponernos en conocimiento. Deberíamos tener un enlace compartido de todos los antecedentes criminales. Porque mucha gente entra con un documento falso, entra eludiendo controles, en fin, y uno no sabe cuando una persona con antecedentes criminales ingresa a un puesto de control migratorio no tiene un letrero en su frente que diga yo tengo antecedentes criminal. Y no tenemos esa base de edad compartida. Cuando yo le he pedido la respuesta ha sido esa no es una decisión política, es una decisión judicial. En otros casos la respuesta ha sido eso atentaría al derecho a la imagen de las personas. Lo vamos a resolver técnicamente. Estamos implementando un sistema de AFES criminal que va a crear un enlace entre policías. Mientras no tengamos esto, siempre tenemos esta vulnerabilidad de que se cuelen personas con antecedentes y fragúen documentación y hasta establezcan una residencia aparentemente estable y laboral y bueno, de repente son gente fugitiva de la justicia de otro país. Pero se va a investigar obviamente cómo ingresó esta persona, qué momento ingresó, cómo tiene esta documentación y fue detenido con un documento boliviano. Sí, Segip le otorgó una cédula de identidad de extranjero, un carnet de extranjero, con base en un informe de migración que estableció que tenía residencia establecida en Bolivia y trabajo en Bolivia. Es decir, no había aparentemente nada malo, pero ninguna de las dos entidades tenía el antecedente de participación criminal en otro país vinculado a actividades de narcotráfico. ¿Estaba con su nombre verdadero y llegó al país con su nombre verdadero o utilizó otro nombre? Entiendo que él ha utilizado su nombre, no ha fraguado una documentación, pero lo que pasa es que en Interpol usted tiene tres sistemas de registro. Uno es los casos críticos que implican una notificación roja o una notificación azul según la gravedad de los casos, pero luego se suben a la red de Interpol todos los días miles de casos en todo el mundo. Aquellos que se notifican expresamente es porque tienen una orden de captura, bueno, se los recepciona y se los procesa en cada país, pero luego cuando uno no tiene una alerta, una notificación, uno no sabe exactamente, ¿no? Ahora, bueno, no debería ser así, pero supongo que con el sistema de AFIS lo vamos a superar, el AFIS es un sistema donde las policías establecen un solo enlace de su base de información biogenética y biométrica de las personas con antecedentes criminales. En Bolivia estamos en proceso de implementación de este sistema, lo vamos a conectar a las policías y vamos a subsanar este problema que se presenta a veces de manera recurrente. Ministro, muchísimas gracias por estos minutos, hemos abusado un poco de su tiempo, pero era importante conocer, le agradecemos y esperemos que este conflicto pueda solucionarse, hablo del tema de los profesionales médicos y la huelga. Gracias, Ministro, como siempre. Muchas gracias. ¿Y cómo le irá a Sport Boys este gestión? Ya le vamos a traer una polera para entregársela públicamente y por lo menos para que nos dé un apoyo moral. No, pero por favor, ¿va a haber liga regionalizada, Ministro? No sé, nosotros nos vamos a preparar para cualquier escenario, lo vamos a hacer con entusiasmo como siempre. Ya hay seis equipos en Santa Cruz. Sí, es fenomenal. Yo personalmente me he sentido muy contento porque sé, soy testigo del esfuerzo de Choco Rivero y con Destroyers. Choco no estaba muy seguro de que iban a subir, es más, él pensaba que no iba a poder ganarle un equipo profesional finalmente, pero bueno, se ha dado y de repente ahora tenemos un equipo histórico donde se hizo no solamente el trío de oro, ¿no? Sánchez, Ramos, Echeverry, sino el propio Erwin Romero, ¿no? se formó en Destroyers, bienvenido Destroyers a la Liga, Royal Party que es la expresión de la dinámica económica de Santa Cruz, igual que Sporvois, Sporvois un poco el equipo del parque industrial de Guarnes, Royal Party es el equipo de esta urbanización de Sion, no, este, este es el pari bueno, digamos, es de una empresa Sion, muy dinámica en Santa Cruz, entonces, le va a ser bien yo creo al fútbol boliviano porque vamos a tener un mayor equilibrio regional, ¿no? Eso va a ser importante sin duda, muchas gracias Ministro, hemos hablado de todo esta noche, hemos abusado un poco de su tiempo, le agradezco mucho, gracias y felices fiestas Ministro, muy amable. Este consejo es importante